Si bates las claras con postura de inseguridad y manos temblorosas, no van a esponjar. Si las ves con gesto de miedo y sumisión, tampoco esperes claras voluptuosas. Por el contrario, si se te olvida que eres un cocinero primerizo y bates esas claras con confianza, jugando a ser un chef francés de alto renombre, tal vez te crean, entonces es más probable que tengas éxito. Pues verán, la experiencia me ha enseñado que la cocina no es más que una buena actuación. Si actúas como si lo supieras hacer, como si de verdad fueras bueno, es posible que logres engañar al plato. Entonces el merengue no va a colapsar, las claras van a esponjar y tú vas a empezar a disfrutar por primera vez el placer de la cocina. ¡Gracias!